Según la sede técnica de educación física en el departamento de San Marcos, apenas existen 243 docentes de educación física, contratados para 452 establecimientos públicos en sus diferentes modalidades, lo que equivale a solamente el 10% de cobertura. Dentro del departamento de San Marcos tenemos 240 maestros de educación física, entre ellos hay reglones presupuestarios 011, 022, 021, institutos por cooperativa y telesecundarias. En el departamento de San Marcos únicamente está un 10% de cobertura a nivel departamental y si es necesaria la clase de educación física, prueba de ello es de que los estudiantes deben de tener el hábito del ejercicio, incluso ya a una edad adulta. ¿Por qué no se ha cubierto el restante 90%? Son situaciones que nosotros nos debemos también a un ministro de educación que toma las decisiones, y nosotros únicamente acatamos las instrucciones que de él devienen. El restante 90% de centros educativos que no cuentan con maestros designados para la clase de educación física son los maestros de otras materias quienes hacen la labor de desarrollo motriz y habilidades deportivas, lo que es antipedagógico, ya que a pesar de recibir capacitación, no cumplen con las estrategias para formar correctamente a los estudiantes. La clase de educación física se desarrolla a través de una guía curricular, en la cual está establecida por la Dirección General de Educación Física también, y por supuesto que la tenemos también plasmada en el CNB. Esta clase tiene un periodo de 40 minutos, empezando por una fase inicial, que es la preparación inicial, el calentamiento como comúnmente se le llama, y luego la parte principal en donde se desarrolla el tema específico de ese día. Y finalizamos con la parte recuperativa de los estudiantes. También queremos comentarle que en la actualidad hay muchos establecimientos que están sobrepoblados, y que los docentes de educación física aún en estos días se cuentan únicamente con 5 o 10 periodos, y por lo tanto no es suficiente como para dar cobertura a todos los estudiantes. Para los próximos días, los maestros de educación física realizarán un censo para determinar la cantidad de maestros designados en los centros educativos y también para identificar la demanda de maestros. La Dirección General de Educación Física está realizando un censo para poder establecer dónde están los maestros de educación física, en qué establecimientos laboran, y tener un control estricto sobre cada uno de ellos. Un reporte de Whitmer Barrera, para Cuatro News.